HCH Tradiciones La celebración de la tradicional feria patronal de Santiago Apóstol en la cabecera departamental de Lloro llegó a su final, comenzando el día viernes con la coronación de Angie Primera. Mi sueño se ha hecho realidad gracias a la bendición del Rey de Reyes, Señor de Señores, al apoyo incondicional de mis padres y al gran cariño demostrado por muchos de ustedes. El día sábado en horas de la tarde se realizó el Festival del Arroz. Estamos contentos, contentos de poder culminar este Festival del Arroz, donde se dio la participación a muchas organizaciones e instituciones que vinieron hoy a dar lo mejor de sí, donde no hay perdedores. Simplemente estamos nosotros premiando lo que es la participación de ellas, agradecerles más o menos, fueron unas 16 participantes, organizaciones diferentes que se lucran este día con el talento de sus manos, con el talento de darnos los mejores postres, los mejores bocadillos y los mejores horchata, todo en honor al arroz. También se disfrutó de la noche vaquera y la presentación del Cantinflon hondureño. Tenemos más de 25, 30 años creo que el gremio de los muchachos está siempre sobre la feria y hoy más que nada nos proyectamos como gremio de los muchachos con esta fiesta vaquera que es una tradición ya. He visto bailar a Don Eduardo Maldonado, pero también he visto bailar a Rina Leal, he visto bailar a Carolina Lanza, he visto bailar a Zulicalix, he visto bailar a Milagro. Vamos a ver si se saben estos pasos. Vamos a ver, ahorita dedicado para ustedes. Con la música de los hermanos Arriola y Actas y Disco Móvil se cerró la feria patronal de la cabecera departamental de Lloro. Hola amigos, nosotros somos los hermanos Arriola. Sigan en esta sintonía hermosa de lo que son los amigos de HCH, Canal Digital. Bueno, que es un placer estar acá en Lloro ya que tenemos días y años de no venir por acá, pero estamos agradecidos con Dios y con toda la gente de la organización. Sí, gracias a Dios hemos tenido una muy bonita feria, ¿verdad? Y hoy estamos culminando con broche de oro. Hoy es lo que es el carnaval. Hace unos minutos coronamos lo que es la reina del carnaval, Daniela Rosales. Y ahorita, ¿verdad? Estamos disfrutando lo que es el carnaval con Actas y Disco Tete ahorita. Y también tenemos los hermanos Arriola. Sabemos que en próximos años vamos a ir en ascenso, ¿verdad? Estaremos mejorando esta feria. Muchísimas gracias HCH por cubrir, ¿verdad? Lo que es todos estos eventos que tuvimos durante la feria. Créanme que canales así como ustedes le dan un realce grande a lo que son estas ferias patronales de estas ciudades tan importantes. Porque es la única ciudad en la donde llueven peces. Y es así que llegó a su final la feria patronal en honor a Santiago Apóstol en la cabecera departamental de Lloro. Para HCH Tradiciones, desde Lloro, Lloro, Giovanni Romero les ha informado. HCH Tradiciones ¡Gracias! ¡Gracias!